En los días será, ya luego, ya luego, ya luego, ya luego, ya luego, porque Maduro ya se va. En el rito de madrana, de música y sonrisa, el rey ya nos avisa que hay ganado de llamar. Las mujeres y los hombres, un besito contaremos, mientras todos cantaremos llenos de felicidad, porque Maduro ya se va. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Más a ver los días será! ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Que Maduro ya se va! Entre vidas y madrana, entre música y sonrisa, el rey ya nos avisa que hay ganado de llamar. Las mujeres y los hombres, un besito contaremos, mientras todos cantaremos llenos de felicidad, porque Maduro ya se va. ¡Año nuevo! ¡Año nuevo, vida nueva! Gracias.